Chaparral, la capital del sur del Tolima, está de luto. El corregimiento de las hermosas está de luto. Hoy, 26 de diciembre, un día después de la Navidad, una avalancha ha azotado la veredad La Virginia, parte baja. La verdad, se me agarra el alma, narrarlo, duele, duele, duele más porque crecí en este corregimiento, porque conozco a muchas de las personas que están allí y les envío un mensaje, un mensaje de fortaleza, así que duro, que nos parte el corazón, que reponernos de estos momentos difíciles, pero, digamos, sangre y pijado. Se observan los helicópteros sobrevolar la zona y es desastroso, es fatal. A solo unos minutos más arriba que hasta la hermosa hidroeléctrica, un proyecto que a estas alturas no sé si será un beneficio o un perjuicio, pero ahí está. Y el mensaje es que se repongan, que se puede seguir adelante. En Beima, Noticias Pled, los diferentes medios de comunicación están recibiendo donaciones para ayudar allí a las víctimas de esta avalancha. Muchos que lo perdieron todo, más allá de sus casas, sus familias, sus mascotas. La vida nos golpea fuerte, pero debemos ser aún más fuertes, tener aún más valor y sobreponernos a estos momentos difíciles. ¡Wan! 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 Gracias.